Como podrían imaginar, no se trata de una colección tradicional, por decirlo de alguna manera la mujer no se hacía los tatuajes, no, los que coleccionaba venían variablemente de otras personas. Ilse Koch, una mujer conocida por su infatigable pasión por la tortura y el dolor y en este caso por los tatuajes. Poco cesaba de la infancia y la juventud de la futura militante del partido nazi. Nació el 22 de septiembre de 1906 en Dresden, Alemania, en la familia nazi de un obrero de la cercana industria. A sus 15 años entró a la escuela de contabilidad de la que pronto se graduaría y desde donde comenzaría a visitar las reuniones nazis aunque no sería miembro oficial del partido hasta 1932. Fue entonces cuando conoció a Karl Otto Koch, miembro importante del partido nazi que luego se convertiría en el comandante del campo de concentración de Bauchenghav, pero antes de ello vivía por un tiempo en el campo de Sochehausen en donde su prometido había sido llamado por las autoridades nazis. Se cree que fue aquí donde comenzó a desarrollar su aversión al prisionero y su gusto por el sufrimiento. No se sabe qué la llevó a obsesionarse con las pieles humanas. Quizás consideraba que la suya propia no era lo suficientemente bella, pero pronto comenzó a crear en su retorcida mente la idea que la haría famosa a posterioridad. El proyecto de crear una lámpara con seres humanos. En 1937 su esposo fue trasladado al infame campo de concentración donde la mujer realizaría su sádica carrera. Parece ser que no ocupaba un cargo alto, sencillamente estaba a cargo por ser la esposa del comandante. La mujer pronto comenzó a mostrar su rostro más oscuro y a convertirse en el terror de los prisioneros, decenas de los cuales presentaron testimonios en su contra. Originalmente gustaba de pasear entre los grupos de desheredados y deleitarse con sus sufrimientos. Como Gris, solía cargar un látigo con el que de vez en cuando azotaba algún prisionero, aunque este no parecía ser su método de tortura favorito. El verdadero temor de los prisioneros llegaba cuando la mujer los obligaba a desnudarse frente a ella. Seleccionaba entonces a quienes tuvieran la piel más firmes y sobre todo si tenían tatuajes y mentalmente los iba marcando. Pronto estas personas morirían en las cámaras de gas y la dejarían libre para extraer su piel y realizar sus oscuros proyectos. Entre los objetos que realizó Koch estaba una lámpara y varios adornos de piel humana, además de un diario forrado con piel que aparece documentado en la primera incursión al campo, pero luego desaparece de los registros. Entre otros objetos se hallaba también una colección de órganos bien conservados que se mantenían como una especie de trofeos de guerra, que no era la única tortura que caracterizaba a la mujer, también conocida por azuzar perros contra mujeres embarazadas, por abusar sexualmente de muchos prisioneros, tanto hombres y mujeres, y por disfrutar de las torturas psicológicas a las que lo sometía, como bañarse en una bañera con leche y vino mientras morían de hambre. No cabe duda de que el sello característico de Koch fue una obsesión con la piel humana, que la llevó a manufacturar objetos fascinantes, hasta bellos podría decirse, pero completamente macabros y tétricos. Curiosamente Koch no fue juzgada primero por los aliados. En 1943 ella y su esposo fueron acusados de malversación de fondos, algo que se sabe que ambos hacían comúnmente y encarcelados. Su esposo sería condenado a muerte y moriría en abril de 1945, pero ella sería absuelta por falta de pruebas. Dentro de los cargos estaba el asesinato de prisioneros y trabajadores del campo para limpiar la evidencia. Sería hasta 1947 que la mujer fue juzgada en una corte de los Estados Unidos. Allí se la condenó a cadena perpetua y sería en prisión donde moriría el 1 de septiembre de 1967. De acuerdo con las últimas cartas que intercambió con su hija, no se arrepentía de nada, pero consideraba que solo la muerte podría liberarla. No hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación. Al final hizo una tira con las sábanas de su alcoba y se ahorcó en su celda. Nadie que sepamos lloró su muerte.